Después de haber comido en tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Ay, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Ay, porque tú eres perfecta Si de noventa, sesenta, noventa Después de haber comido yo, dale la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me quieras como yo, te quiero Cuando me enamoré, cuando me trapeo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tu boca es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesito Porque tú eres lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque después de viajar por los sitios Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tu eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesitas Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¡Gracias!